estamos aquí esperando a José a que venga y preparemos un nuevo vídeo vamos a ver si en algún momento llega y hoy hablaremos de unas nuevas adquisiciones que vamos a traer a Special Six pero lo haremos a través de... Correo. Bueno vamos a ver porque creo que tengo visita carta certificada con usted. Ah pues te vas a ir en Correo ahora. Si, 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 es mi nuevo hobby. Correo en Lanzarote. Si, osea tú eres interinsular, no? Exacto. Bienvenido. Eh, gracias. Pues con ganito marido ya. Si, vamos. Lo sé. Ya vimos. Ya vimos. Vamos a abrirlo. Pues ya estamos aquí ya sentados en la cama preparados para abrir lo que es el paquete. A ver si lo hemos conseguido abrir. Ahí va. A ver que si no, a las puestas. Dentro del paquete viene otro paquete. Otro paquete. Muy bien. A ver si no nos encontramos con un tercero. Creemos que no. Ojalá. Ojalá que sí. Aquí ya está. Aquí ya está. Esta primera que veo es tuya. Así que la puedes explicar tú. Sí. Camiseta del Alcorcón. Un equipo que ya he dicho alguna vez que tengo bastante simpatía por él. Tengo ya algunas camisetas del Alcorcón pero no tenía ninguna con el escudo nuevo que es este de aquí. Acerca un poquito. Nada. Talla M. Camisa reciente. No sé la temporada. La pondremos por ahí. Sí. Por lo que veo a nivel de detalle. Marca Kelme que es raro ver una marca como esta. Es decir, pensé que estaba despegado pero no. Con un efecto visual. Camisa que me gusta. Me gusta tener por el equipo que es. Porque no tenía ninguna con este escudo. Escudo bordado. Que eso es raro de ver últimamente. Y eso. Primera camiseta. Poco más que decir. Sí. Una manchita aquí. Nada más. Pero bueno. Se puede lavar. Sí. Y el único detalle por detrás es la bandera. A ver. La bandera la podemos ver aquí de. España. Spring. Y también se hace referencia a la fundación. Me imagino. ¿No? De la. Sí. 1971. Deportiva Alcorcón. Pues. Cumple 50 años. Este año. Pues mira. Vaya. Felicidades. Alcorcón. Felicidades. Por ese. Eh. Bolas de oro. ¿Está acá tú aunque luego sea miente? Eh. Sí. Es que va a ser tuya. Es mía, ¿no? Sí. Es tuya. Vale. Es mía también. Camiseta del Guadalajara. Equipo mítico de segunda división. Sí. Que nunca descendió realmente. Deportivamente no. Deportivamente no. Deportivamente. Le descendieron administrativamente. Nunca bajó. Estuvo esas dos temporadas. Camiseta. Un poquito sí. Conmemorativa. Un poquito simple. O sea. No sé cómo explicarlo. O sea. A nivel de detalle. Por la bandera en el centro. A nivel de detalle. Salvo la bandera. No tiene nada más. Realmente. No. Pero. De hecho podría colar como camisa de portero del Tenerife. Si no miras bien. Si le quitas el culo. O incluso como portero. Como camiseta de entrenamiento podría ser también. Sí. La verdad es que no te gusta. Sí. No tenía ninguna idea del Guadalajara. Es un equipo que me ha caído bien. Esos dos años que estuvo en segunda. Lo recuerdo. Pedro Escartín se llamaba al estadio. Sí. Pedazo de estadio impresionante. Sí. Sí. Vamos. Total. Y eso. Escudo bordado también. Sí. Un equipo molón. La Castilla-La Mancha. Claro. Que claro que un equipo de Castilla-La Mancha llega a la LCP. Salvo Albacete. Toledo. Y creo que un poquito más. Puerto Llano creo que llegó en su día. Y el Guadalajara. Con Ken se ha estado por ahí en segunda vez. Pero en segunda. No. Pasamos a la siguiente. Vuelvo a sacar yo. Vuelvo a sacar una mía. Y vuelvo a sacar una tuya. Y si la del Guadalajara era... Fuera. Sí. Claro. Esa no corta. Si la del Guadalajara era mítica, esta ya... Yo creo que más mítica no puede ser. O sea... Es... Racing de Ferrol. Brutal. Parche de la Liga. Muy pequeñito. Es Junior casi el parche. Año 2005-2006. Por ahí tiene que ser la camiseta. En segunda. Cuando el Racing de Ferrol estaba en segunda. El escudo centrado. Que también es raro de ver últimamente. Marca 13. Marca extraña también. ¿Sabes de qué año puede ser? Yo creo que más o menos del 2002-2003, ¿no? Por la forma de la camisa, ¿no? Sobre todo por la costura esta de fuera. Creo que el Tenerife tenía esa costura allá por el 2003-2004. Las camisas, ¿no? Me suena. Puede ser que sea por ahí. No sé la temporada. ¿La pondremos también? Ustedes ya lo sabrán. Quizás es una camisa con la que... Jordi Ocaña jugó con el Racing de Ferrol. Que es ídolo allá en la Ciudad de Ferrol. Sí, sí, puede ser. Camisa bonita. Me gusta. No sé qué opinarán ustedes. El escudo era un plus, la verdad. El escudo era un plus, la verdad. El escudo es mítico. El escudo Racing de Ferrol es mítico. ¿Dónde y vamos? Al siguiente, sí. Son siete camisas, llevamos tres. Camiseta del Burgos, que la voy a estrenar hoy. Sí, bueno, hoy. Porque hoy, mientras grabamos este vídeo... Claro, hoy. Pero ya la habré estrenado, si tenemos en cuenta, el canal... Bueno, cuando lo publicamos... Sí. Camiseta del Burgos, hace poca temporada. 2019, creo que es. Igual me estoy equivocando. Igualmente, estará escrito por ahí. Camiseta usará en segunda B. Sin publicidad, sin nombre, sin nada. Pero oficial, del... del Real Burgos. Escudo bordado también. Se me acaba de ir mucho, ¿no? Burgos Club de Fútbol. Sí, sí. Del Burgos Club de Fútbol. Perdóname el Real Burgos. Eh... Nada, la acerco para que se vea un poquito mejor. Camiseta con un estampado bonito, mi gusto. Tengo muchas ganas de ver este equipo, que lo veré tal día como hoy, pero bueno... Y bueno... La primera que voy a hacer... Marcar Nike. Qué raro de ver en segunda B. Marcar Nike. Marcar Nike. Marcar Nike. Es raro. Es un poquito sencilla. Ya te tienes que tocar a ti, ¿no? Sí. Bastante sencilla la cabeza del Burgos. Estás cogiendo una mía. Tres, con dos, con dos, con dos. Con dos, con dos, con dos. Para que saques una tú. Venga. Bueno... Eh... Aquí a la gente del Trenife que haga... Ah. Porque... Con etiqueta y todo. Con el... Sí, sí. Con etiqueta y todo. Que me gusta con etiqueta. De hecho se ve el precio. 59,90. El duro pago. Pero... La gente del Trenife va a ser... Ah. Porque claro, es la camisa... Sí, señores. Del Getafe Club de Fútbol. Eh... Modelo espectacular del Getafe. Creo que es la camisa away de la temporada. 18,19. Con la que el Getafe quedó quinto clasificado. Entró a la Europa League. Y en la 19,20. Nuestro amigo Enrique Gallego jugó a la Europa League. Gracias a esta camiseta que ven aquí. Con la que el Getafe quedó en quinto lugar. Camiseta muy... Muy españita también. Sí. No, pero... Tiene la bandera de España en varios detalles de la camisa. Pero me gusta. Me gusta. Lo he dicho. Ni que esté bien ni que está mal. La camisa. Lo que es la manga. Con estas, digamos, zarpas, ¿no? Como marca de que hubo un zarpazo ahí. Con este cuello. El cuello. Bueno. Con esta manga que acaba con la bandera de España. El cuello también. El cuello también. Y la otra manga, evidentemente, con su parche de la Liga. Me gusta. Me gusta bastante la camisa. Y desde ahí la etiqueta, pues... A ver, el modelo está bonito. Lo que les falla quizás es el escudo. Eh... Me mola. Te voy a decir una cosa. Las camisas del Getafe y el Getafe en sí no me caen más. El Getafe es un equipo que en su día me llevó a caer muy bien. Lo sé. Pero... Bueno. En fin, la camisa es brutal. Tenía que tenerla y... El cuello está bien hecho también. El escudo termo adherido. O sea, y tiene una textura como... Aunque sea el Getafe está bien puesto en la camisa. Sí. De todas formas pondré una foto cercana del escudo para que lo puedan apreciar. Es como con relieve. Termo adherido. Tócalo. Exacto. Tócalo. Termo adherido. Es verdad. Termo adherido. Termo adherido. Claro. Pero está muy guay. La verdad. Camisa top. En perfectas condiciones me llegó. Así que muy contento. Marca Yoma. De España también la marca. Camisa top. Top, top. Así que la pongo aquí. Segunda que tienes del Getafe también. Ya pago por añadirlo. Sí. Así que bueno, la coloco por allí. Y la gente del Tenerife, por favor. Ya saben que soy el Tenerife. No hate en el vídeo. Gracias. Y esta que es la segunda tuya. Ah, bien. Pues la segunda mía. Temporada 16-17. Aquí se hace mención al 75 aniversario, si no me equivoco, de La Rosalera. Porque esta es una camisa del Málaga Club de Fútbol. Que estuvo un primer hace años. Quedó un décimo clasificado. Camisa away. Y bueno, me gusta. Me gusta. No le veo ningún fallo a nivel de manchas ni nada. Incluso tiene la etiqueta. Aquí vemos bien, mejor. Lo que es el escudo y la camisa en sí. Para que lo puedan ver detalladamente. Por detrás, pues nada. Simplemente eso. Es una camisa lisa. Y bueno, camisa marca Nike. Con la etiqueta aquí. Oficial. Temporada 16-17. Con su código y demás. Bueno, brutal. Brutal. La camisa me gusta mucho. Yo sé que a ti, el tema del escudo así... Yo soy más de primeras equipaciones. Tú eres más de camisas alternativas. Es que son diferentes. Exacto. Así que... Bueno. A mí me gusta. ¿Más ilusión? No está más. Bien. Primera del Málaga. Y soy un equipo que tiene un escudo bonito. Y la verdad es que es un equipo muy coleccionable también. Sí. Pero, bueno, no se ha dado la ocasión hasta hoy. Que ya lo tengo ya. Y bueno, pasamos al... Vamos a la última. Siguiente. Ya no hay misterio. Ya se sabe que es la del club atlético. Osasuna. Ah, pues no lo sabía yo. La tenemos por aquí. Yo no lo sabía. Camiseta de Osasuna. Con el 9 de armenteros a la espalda. Pache de la liga. La temporada un poco la C también la pondremos. Pache junior de la liga otra vez. Camisa... No sé qué opinas tú. No tenía de este equipo tampoco. Camisa bonita para el parecer. El escudo de Osasuna es top. Pero... Pero tampoco es de las más bonitas de las cinco que me han llegado. No. Sobre todo estas líneas de aquí, de los lados, a mí no me convencen. No sé. Tiene un detalle que me acabo de dar cuenta. Que el 9 de armenteros tiene el escudo. Si te fijas. Si lo puedes enfocar. Si lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Bueno, ya vas tú. Vale. Si se fijan en el 9... Tiene un escudo dibujado en el propio número. Sí. Hace referencia a la silueta del logo. Y también aquí hacen referencia, digamos, a un símbolo de Navarra, creo que es, ¿no? Un símbolo de Navarra. Me suena. O quiere sonarme. A lo mejor no lo es. Si me estoy pegando aquí la bola. Pero bueno. Oye, quizás sí. Quizás sí. Así que bueno. Y el escudo, pues... Termo adherido. Termo adherido. Pero termo adherido de aquella manera. Sí. Pero bueno. No, no me importa. La camisa está muy bien. No es match one. No. Obviamente no. De hecho, el parche de la liga no es de los... Es junior. Es junior. Es de tienda, pero no es de jugador. O sea, no es. Versión jugador. Camisa original. Camisa buena, entero, sí. Bueno, lo que he enseñado hasta ahora. Y eso. Y con esto terminamos nuestras presentaciones de nuestras nuevas camisas. Sí. Podemos hacer referencia a la que preferimos cada uno. Es decir, de tus camisas, de tus cinco camisas, ¿cuál es la que más te gustó? Y yo hago lo mismo con lo mío. Aunque lo mío son dos, así que al revés puedo decir yo las tuyas y con las mías. Vale, pues sin más dilación. La que más me gustó es la que tienes tú. La verdad es que no me gusta mucho, para ser sincero. Yo voy a decir Racing de Ferrol por lo mítico que es el club. Aunque la cabeza tampoco sea una cosa de loco. Pero bueno, por ser Racing de Ferrol y un poquito también de Corcón, que está bien lo que es los terminales de los puños y demás. Pues digamos Racing de Ferrol al Corcón. Y tú no tienes mucho donde elegir. Son dos camisas. Pero si tengo que elegir entre las dos tuyas, me quedo obviamente con el Málaga por razones obvias. Iba a decir que me perdonen el Getafe, pero no. Es igual. Me quedo con el Málaga. ¿Pero te quedas con el Málaga por el diseño? Por el diseño, por el club sobre todo. No, no. Sé sincero. Por diseño te quedas con la del... Probablemente me quedaría con el... Con... Sí. Con la del Málaga. ¿Seguro? Sí. Quizás si fuera otro color es que la del Getafe es muy España, ¿no? A mí me da igual si ahora... No sé. A mí me gusta. Me quedo con la del Málaga. Yo me tenía que quedar con una y me quedo con la del Málaga. ¿El Getafe dónde es? ¿De España? Pues está. Sí, sí, sí. Está bien. A ver. Pero es como que... Como cuando le echa la sacó o cuando la palma sacó la roja y amarilla. No sé. No sé. A mí me gusta. La selección es otra cosa. ¿A qué? No. Bueno. Da igual. Me quedo con la del Málaga. Ahí está. Pues, chicos. Nada. Espero que les haya gustado el unboxing. Si les gusta este tipo de vivencia que nos puedes dejar en comentarios. Pues... Que hagamos más. Básicamente que nos hagan saber eso. Y nos veremos en siguientes vídeos y siguientes unboxing. Que seguramente no sea el último. Así que... Que nada. Y que dejen también en comentarios cuál es su camisa favorita. Sabéisla también. Seguro que la has de cerrar. Chao. Racing de Ferro. Chao también. Chao.